muy buenas en este vídeo vamos a revisar que se entiende por alelismo múltiple tomando como ejemplo el caso de los grupos sanguíneos del sistema ab cero además resolveremos un problema de este tipo de herencia planteado en la eva o de la región de murcia en 2017 mendel sugirió en su trabajo que para cada rasgo o carácter existen solamente dos factores hereditarios actualmente hablamos de geniales respectivamente con el paso del tiempo se ha visto que no siempre es así en ocasiones un gen puede presentar más de dos alelos lo que se conoce con el nombre de alelismo múltiple cómo puede ser si somos organismos diploides aunque los organismos diploides sólo presentan dos alelos o formas de expresión para un gen dado entre los individuos de una población pueden existir más de dos alelos es el caso del gen que determina el grupo sanguíneo del sistema ab cero en humanos presenta tres alelos tener grupo sanguíneo a tener grupo sanguíneo b o ser del grupo cero representaremos al gen con la letra y mayúscula y asignaremos a los alelos los superíndices a mayúscula de mayúscula y 0 el alelismo múltiple hace posible que podamos encontrar más de una relación entre alelos como en este caso los alelos para el grupo hay el grupo b son equipotentes por lo que se establece una relación de co dominancia entre ellos sin embargo el alelo para el grupo cero es recesivo con respecto tanto al alelo del grupo a como con respecto al alelo del grupo b es decir existe una relación de dominancia entre ellos por lo que también podemos utilizar la letra y minúscula para designar al alelo recesivo teniendo en cuenta esta información es fácil deducir que existen cuatro fenotipos diferentes ser del grupo a del grupo b del grupo ab o ser del grupo cero en cuanto a los genotipos se puede ser del grupo a por ser homocigótico para ese alelo o por ser heterocigótico con el alelo cero del grupo b se puede con el genotipo homocigótico para el alelo b o heterocigótico con cero el heterocigótico para los alelos a y b nos dará el grupo ab y por último el homocigótico para el alelo cero se corresponde con el grupo cero de manera que cuando estos genotipos se expresan se sintetizan antígenos del tipo a en la superficie de los eritrocitos del grupo a antígenos b en los eritrocitos del grupo b en la superficie de los glóbulos rojos del grupo ab veremos ambos tipos de antígenos y por el contrario no veremos ninguno en el caso de los eritrocitos del grupo cero resolvamos la cuestión 4 de la opción b del examen planteado en la prueba eva o de biología en la región de murcia en septiembre 2017 recuerda que el primer paso para resolver cualquier problema de genética es identificar y anotar todos los datos el gen o genes es decir los caracteres en nuestro ejercicio será el grupo sanguíneo los alelos para ese carácter es decir indicar el alelo para el grupo a el alelo para el grupo b y para el cero la relación que hay entre esos alelos entre los alelos a y b co dominancia y dominancia de a y b sobre cero por último indicaremos el tipo de herencia que en este caso será alelismo múltiple leamos el enunciado al tiempo que vamos indicando los cruces descritos un hombre pide el divorcio por supuesta infidelidad de su esposa sus dos primeros hijos a los que reconoce son de los grupos sanguíneos 0 y ab respectivamente su tercer hijo una niña a la que no quiere reconocer es del grupo sanguíneo b pueden estos datos servir de prueba en el proceso de divorcio como acabamos de ver ser del grupo 0 sólo es posible si se trata del homocigótico para ese alelo puesto que el alelo 0 es recesivo de la misma manera ser del grupo a b sólo es posible con el genotipo heterocigótico para dichos alelos teniendo en cuenta que heredamos un alelo de cada progenitor la única forma de que uno de sus hijos presente fenotipo del grupo 0 es que ambos parentales sean portadores en su genotipo de un alelo para el grupo 0 por la misma razón uno de los parentales será portador del alelo a y el otro del alelo b independientemente de cuál de ellos lleve cada uno la descendencia será la misma ya que según la segunda ley de mendel los alelos se separan al formar los gametos y en el cruce participarán los mismos en ambas opciones a representar en el cuadro de pan en la posible descendencia obtendremos estos cuatro posibles genotipos cada uno con una probabilidad del 25% luego podemos concluir que esta pareja y en consecuencia el hombre presenta un 25% de posibilidades de tener un hijo o hija del grupo b dicho de otra forma estos datos no servirán como prueba de infidelidad en el proceso de divorcio con lo que el problema queda resuelto hasta aquí el repaso a la herencia de los grupos sanguíneos del sistema ab 0 como ejemplo de alelismo múltiple hay mucho más en aprendo en casa